Tomi no ha dormido en dos días. ¿Por qué la falta de sueño? Por su falta de cama. Si les decimos que adoptamos a un niño y que necesitamos un cuarto, ¡los corremos de la casa! Es que alguien dejó esto en la puerta de la casa para nosotros y te lo quise traer. Invasores, háblanse de mi casa. ¿Por qué un mil aromas mandaría un anónimo para amenazarnos? Para el apestoso de Federico. Te va a caer el mal del puerco. ¿Puerco? ¿Habes el tartamudo el que escribió esto? Un café negro para el traidor de Luis Alberto. ¿Por qué nos mandaste este mensaje lleno de maldad? Yo no lo mandé. No te creo. Sálganse. ¿Va con acento? Sí te creo. Ya hace falta que me entreguen su acta de matrimonio. ¿Acta de matrimonio? Para adoptar necesitan estar casados. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Nos vamos a casar! Bueno, si se casan y adoptan a ese niño, ningún juez aceptará desalojarlos. Pues tenemos que impedir esa boda. Si no hay nadie que se oponga a esta boda, yo los declaro. ¡Yo me opongo! Renta congelada. Nueva temporada. Este jueves al terminar en punto con Denise Merker.